Los colores de tu luz son banderas del amor La armonía de tu voz es canción para lograrlo Y entonces te siento Y voy soñándote, soñándote La mañana trae el sol Sé que es otro día más Camino como buscándote Te escucho y vuelvo a despertar Y entonces te siento Voy soñándote, soñándote En algún lugar dejé mi corazón atrás Cuando me perdí Eres free Y entonces te Te siento Y voy soñándote 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 Gracias por ver el video